Esto es todo en el nivel de espectáculo, pero nos vamos entonces al mundo del séptimo arte acá en República Dominicana y es el momento de compartir con un joven que tiene muchas opiniones encontradas, tiene, aparte de eso, tiene un talentazo, él dice que no, pero yo digo que sí, muchos también estarán de acuerdo. Él es José María Cabral, quien es guionista, director y productor jovencito dominicano. Bienvenido a Más Que Noticias. Muchas gracias, muchas gracias. Tiene nuevos proyectos que compartir con nosotros, te tuviste a robar, tuviste a quemarte, hoy en día despertar. Háblame de la diferencia y qué traes con despertar. Bueno, despertar es un proyecto, yo diría que más maduro por el hecho de que me estoy enfocándome en algo muy personal. Eran preguntas que tenía en ese momento cuando empecé a escribirla y es un thriller psicológico de un hombre buscándose esposa desaparecida. Entonces, a partir de ahí, ¿dónde está? ¿Cuál es la temática que aborda la película interna? Entonces, ahí es donde yo exploro ese tema que no quiero decir ahora. ¿Qué no quieres decir ahora? Pero la gente siempre se ha preguntado por qué tienes como un tema totalmente inusual a lo que la mayoría de personas hacen. Usualmente, el director normal dominicano se concentra en vender taquillas a través de la comedia. ¿Por qué siempre te vas por la izquierda y quieres presentar ideas totalmente diferentes a hacer cine independiente? Sí, no, mira, yo creo que no. Yo creo que yo he hecho, o sea, yo creo mucho en el cine comercial, totalmente. Sí, ok. Inclusive, este proyecto no, este proyecto no, o sea, las miras no son comerciales, pero eso no significa que en lo adelante yo no quiera... Hitchcock dijo, le preguntaron por qué la asesina, él dijo, para llenar a 400 butacas. Exacto. Estamos hablando de... ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy totalmente de acuerdo. Bien. Súper cool y al cine tú sabes que la gente va a ver tu película. Claro. Y, pero nada, lo que sí yo creo que sí debe ser importante no es solo vender por vender. Es como tratar de que, ok, yo voy a hacer esto comercial, pero esto me preocupa, esto es algo que yo sí quiero contar, esto es algo interno, es que el cine debe nacer de adentro para afuera. Excelente. Ahí vemos parte del trailer de Despertar. Háblame de estos actores que están participando contigo en esta nueva película, Frank Perosa, que por segunda vez trabaja a tu lado. ¿Segunda? Yo creo que hemos trabajado como siete veces ya, claro. Mira, 15 minutos, hicimos juntos, Jaque Mate, Ahora Despertar y muchísimos bonches que nos hemos dado. Ah, ¿qué tal la experiencia de seleccionar, Jaque Mate? Porque mucha gente dice que tú eres muy difícil en el momento de tú decir, este, este y este va a trabajar conmigo. Sí, yo creo que hay algo también que tú sientes, o sea, además de que es importante el casting, yo sí creo en casting y a veces... ¿Crees en la química? Sí, sí, creo que a veces, por ejemplo, en el caso de Adrián, ¿cómo fue para Jaque Mate? Porque simplemente lo vi en un trailer y vi un momento donde él miró con los ojos a otra persona. Ese tipo me está comunicando algo con los ojos y a partir de ahí hemos trabajado ya en dos proyectos. Bueno, hablando un poquito de ti, aprovechar que te tenemos aquí, queremos conocer algo de ti de José María, me estabas contando que tienes 25 años. Sí, casi 26. Casi 26, pero disfruta tu 25, que luego los 26 van a llegar solitos. Sí, yo no quiero, o sea, quiero quedarme como en 20. Ya te, se te fue la guagua José María. Sí, yo sé, terrible. ¿Qué ve José María en su tiempo libre? ¿Qué tipo de cine disfruta? Yo disfruto, primero cualquier cine que me provoque algo, o sea, al final... Alguna emoción. Sí, mientras me provocó algo, aunque odié lo que el director o el guionista quiso decir con la película, pero me provocó, o sea, estoy odiando esa película. Y yo creo que eso es suficiente. Pero últimamente estoy tratando de consumir cine de grandes genios que estuvieron en la década de los 40, los 50, Fellini, Bergman, y también entonces aprovecho a quién ellos han influenciado para ver entonces películas de los directores grandes ahora que fueron influenciados por esos directores. Y eso yo creo que es muy importante en el crecimiento, usar esos recursos. Los recursos están ahí y esto es aquí, o sea, Tarantino es el mejor ejemplo de que hay que coger prestado. Coger prestado y hacer algo diferente. Yo sé que quizás al momento, lo hablábamos ahorita, de que no te consideras una persona tan exitosa al momento o tan interesante. Falta mucho camino por recorrer. Pero muchos sí te vemos así, y más cuando evaluamos tu corta edad. ¿Qué sientes que te falta o dónde quieres llegar en el cine dominicano? Lo primero es eso, que no podemos solo verlo como el cine dominicano, que por eso es que yo... No quieres ningún tipo de fronteras, ni limitaciones. Exacto. Leí hoy, leí hoy, leí hoy, leí hoy quién fue que dijo que... Ah, bueno, mismo Tarantino, estaba leyendo una entrevista que él hace diferentes cortes para películas dependiendo del sitio donde va a ser exhibida. Porque él no hace cine para Estados Unidos, dijo, yo hago cine para el mundo. Él le valió a su target. Exacto, entonces él sabe que escena pudiera quizás funcionar en China o que funcionara en Europa y eso para mí fue espectacular. ¿Qué veo? Yo creo que hay... falta crecer, falta seguir aprendiendo, pero es un camino que lo que... La autocrítica es mucho más importante que cualquier otra crítica, tú mismo destruirte a veces. Estabas hablando ya para cerrar, que yo sé que me están apurando, estabas hablando de personas que te motivan en el cine internacional y en la historia del cine, pero a nivel dominicano, ¿hay alguien que tú veas y admires? No, yo admiro a muchas personas. Por ejemplo, Agliberto Meléndez cuando hizo un pasaje de ida, eso fue súper cool. Trabajé con Alfonso Rodríguez en Jaque Mate y ha sido también una persona que mi mano derecha en muchísimas cosas. Sí, yo creo que el cine nacional tiene muchos héroes. Lo que estamos todavía, yo creo, desarrollando nuevas cosas y que nos vamos a dar cuenta que realmente aquí hay mucho talento. Invita a tu público una vez más a ver Despertar. Ah, Despertar. Pueden ver el tráiler, Despertar, el tráiler oficial en YouTube. Ellas, como ya lo vieron ahora, lo pueden ver. Si les gusta, si de verdad parece interesante, por favor, a partir del 19 de junio nosotros vamos a estar en los cines. Excelente. Gracias, José María, por estos minutos compartiendo contigo.